Noti Toons, 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 Noti Toons, Toons ¿Qué onda amigos? Yo soy Ubaldo y bienvenido nuevamente a Noti Toons en donde como siempre te traemos las mejores noticias del fútbol nacional e internacional ya que hoy te vamos a informar aquí en Noti Toons que equipo importante de Europa le ha puesto una oferta sobre la mesa a la América de 13 millones de dólares por uno de sus mejores jugadores además de que fue lo que ocasionó que Zidane hiciera un durísimo berrinche que incluso lo podé orillar a renunciar del Real Madrid ¿Están listos? ¡Arránquenmela muchachos! ¡No la ching! Creí que la había librado de la repiña de mis cracks y ahora me voy enterando que el Betis España otra vez tiene los ojos clavados sobre el más grande de México pues no obstante con haberme quitado a mi Limes ahora se quiere llevar a mi Giro Rodríguez y es que según diario Estadio Deportivo ofrecen 13 millones de dólares por el jefe de mi media cancha ¿Cómo ven? ¿Qué no vieron? ¿Cómo me fue la final de la Campeones Cup? No le podemos ganar ni un equipo de la MLS y encima me quieren quitar a mi mejor jugador No fríen ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Ayúdenme! Aguántese como los menos machos, Huila ¡No se chillón! Pues para ti qué fácil, ¿verdad? Como nadie se fija en la porquería de jugadores que tienes pues se te hace fácil decirlo, pinche... ¡No me jodas, tío! No le he dicho a Shizu que fuéramos por el Bambic que está en solo 50 pero no ha querido el pelado y ahora, ¿qué voy a hacer y renuncia, macho? que me cago de nuevo sin técnico ya este plantel de divas no hay quien los controle, ¿eh? yo os advierto No os preocupéis, Merengón que yo me encargo del equipo ¿Os imaginan? ¡Las prácticas terminarían en batallas campales, coño! ¡No, títulos! ¡Ay, pobre Merengón! Eso sí que son problemas gordos y no como lo del Willy con Guido Rodríguez ¡Ay, por favor! ¡No pasa nada! Ahí tienen a la cantera, ¿qué no? ¿O qué no andan presumiendo que es la mejor de México y que no sé cuánto? Pues que lo demuestre ¿A ustedes qué opinan? ¿Creen que la América echaría mucho de menos a Guido Rodríguez y se va al Betis? ¿O creen que podría reemplazarlo sin problemas? ¿Y qué me dicen del Real Madrid y de Zidane? ¿Creen que aún hay esperanzas para que llegue Popogba a la Casa Blanca a pesar de que ya cerró el mercado de fichajes en Inglaterra? ¡Ay! Yo lo veo muy difícil, la verdad Pero bueno, déjenme sus comentarios los estaré leyendo todos ya saben cómo, ya saben dónde Su opinión es única y aquí importa mucho Bueno, ¡nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!